Amigos y amigas de la página Identity.ly, bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a explicar cómo evitar o saltar la captcha. Este código de verificación humana se supone que a veces no sale en algunas páginas y a veces es absurdo estar ahí teclando letras que en este caso por ejemplo que tengo yo a fondo de pantalla ni siquiera se ve. Bueno para eso existe una herramienta, una aplicación pequeña que pueden descargar desde aquí, la página se llama skip-input.com Cuando entramos en esta página lo primero que nos va a pedir o aquí nos dice que si queremos instalarla para el Firefox, para el Chrome, para el Safari. Ahora dependiendo del navegador que tienen ustedes lo eligen el adecuado, ¿no? Para mí por ejemplo estoy usando el Chrome, pues le damos, me va a llevar a la página de... Le damos a añadir, aplicación, damos OK. Ya aquí abajo se está descargando, una vez descargado se instala y ahora que lo tenemos instalado, vamos a verlo. A partir de aquí pueden ver las opciones, se puede activar o reactivar dependiendo si queremos que esté funcionando. Ahora mismo lo tenemos activado, ¿no? Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba, vamos a ir a una página donde hay que teclear una captcha. Ahora mismo no me viene ninguno, bueno, vamos a probar en esta página, por ejemplo. Esta página, le damos a OK, vamos a dar a Donald y aquí como ven lo detecta, ¿no? Y ahora empieza a escribir lo que viene aquí dentro del capsa, ¿no? Esperamos un poquito. Y como ven ahora sale, lo ha escrito tal como viene aquí en el capsa, ¿no? Le damos a OK y ya está, lo tenemos. Y amigos, espero que el tutorial les haya ayudado.